Tenemos algo en el Quindío que nos impulsa cada día Energía en cada corazón, energía de nuestra región Energía de nuestra flora y fauna, energía que ilumina el mañana Energía que nos brinda bienestar Edek, la energía de nuestra gente Hola amigos de nuestra gente, soy Mónica Rincón Y nos encontramos en el municipio de Finlandia, la colina iluminada del Quindío Una nueva emisión del informativo para compartir con todos ustedes la actualidad de la Edek y otras historias cargadas de buena energía Edek en mi pueblo continúa su correría por el Quindío Hoy Finlandia recibió con los brazos abiertos la propuesta deportiva, recreativa y cultural traída por la Edek Veamos como los finlandeños se integraron con nosotros Hoy estamos desde Finlandia haciendo la continuidad del programa Edek en mi pueblo Nuevamente Edek se acerca a las comunidades, hoy tenemos trabajo con títeres, tenemos torneo de banquitas Estamos haciendo dibujo, el conversatorio con la comunidad y obras de teatro Nos interesa muchísimo que todos los quindianos participen en estos acercamientos Porque de esta manera podemos escuchar sus necesidades y además logramos que los niños, los jóvenes y los adultos mayores Puedan acercarse a la empresa de otra forma diferente Estos eventos ayudan a fortalecer muchos talentos que hay en los niños, en las personas adultas también Como es la cultura, fortalecen eso, reviven de nuevo todas las costumbres Esto no solamente se fomenta la cultura sino que también hace que todo un pueblo se una en torno a estos eventos que trae la Edek Muy importantes Los finlandeños tenemos energía a nuestra gente ¡Chao! Muy maravilloso, estaba muy bueno la participación de la gente acá con la Edek, estuvo muy maravilloso El más importante es la participación que hubo de las comunidades con los funcionarios de la Edek Que estuvimos conversando muy bueno con ellos, hablando sobre todos los temas que nos acuden Tanto en las veredas como acá en los barrios Y ellos estuvieron muy atentos a las inquietudes que nosotros les dimos La obra de teatro, en donde uno ve prácticamente todo lo que es el desperdicio de energía que uno tiene en las casas Y que puede causarnos un gran problema más tarde Invitar a la comunidad pues para que cuando lleguen estos programas al municipio estén muy atentos Porque es muy interesante para todos Con esto podemos ahorrar mucha energía y hacer que la energía nos rinda más a todos En el evento de hoy vimos cosas muy interesantes de la energía para los niños y para los adultos también ¿Cómo utilizar la energía? Utilizándola nomás si vamos a prender el equipo de sonido Nomás conectándolo solo, no varias cosas porque así desperdiciamos mucha luz No conectar todos los electrodomésticos juntos a un solo enchufle No, muy bueno, muy interesante, se aprende mucho Sí, nos enseñan muchas cosas a los adultos y a los niños también Para que no hagan accidentes en las casas En el municipio de Finlandia Tenemos la energía de nuestra gente Finlandia es el segundo municipio más antiguo del departamento del Quindío En sus tradiciones y arquitectura hay una presencia del pasado Acompáñanos a dar un recorrido por diversas expresiones culturales de esta población Bueno, nos encontramos en el parque principal del municipio de Finlandia El 20 de agosto de 1878 llegaron a este sector un grupo de colonizadores antioqueños Quienes se asentaron en este sitio y formaron lo que hoy en día conocemos como la colina iluminada del Quindío Finlandia se caracteriza por su arquitectura paisa Porque aún conserva sus tradicionales balcones de la colonización antioqueña Entonces, bienvenidos a Finlandia Quindío nuevamente El municipio de Finlandia se caracteriza por conservar aún sus fachadas arquitectónicas Al fondo podemos observar una casa construida desde el año 1889 En la cual aún conserva en sus interiores lo que son los hielorrasos decorados, tallados en madera Finlandia tenía un personaje que era el señor Arcadio Arias Quien era el encargado de hacer estos tallados Si visitamos cada una de las casas con que cuenta nuestro municipio y que aún conservan esa arquitectura Podemos encontrar allí que estas casas conservan esos hielorrasos y la variedad de esos colores Para darle un poco de manejo a la parte arquitectónica, tanto interior como exterior Nos encontramos en la calle del tiempo detenido Esta calle se caracteriza porque las fachadas de las casas no han sufrido modificación alguna en su arquitectura También por esta calle fue el ingreso de nuestros fundadores hacia el municipio de Finlandia, hacia la plaza principal Hola, yo soy Jennifer Velazquez Vergara, soy informadora del municipio de Finlandia Me gustaría contarles algo o mejor aclararles Y es que muchísimas veces cuando se habla de Finlandia Se hace una simulitud con filos o con Finlandia Y pues realmente no, el nombre de Finlandia es latín Que es filius hija andia andia La que un turista podría encontrar en el municipio es una torre de observación de 34 metros Que es una ciudad como El Mirador del Quindío Que tiene vista al norte del valle, Rizaralda y casi todos los pueblitos del Quindío También tenemos una variedad gastronómica Aquí solo en este pueblo puedes encontrar lo que es la maltida de cerveza El Sancochón y Chávez, que es el plato físico del municipio Bueno, nos encontramos en la heladería y comidas rápidas, frutas y café Uno de los productos exclusivos de este sitio es la malteada de cerveza Hola amigos de nuestra gente, ¿cómo están? Bienvenidos a Filandia, frutas y café Acá les vamos a mostrar una de las especiales que tenemos que es la malteada de cerveza Para restaurar la malteada de cerveza, entre los ingredientes que tenemos tenemos Vamos a empezar con el helado También tenemos la cerveza y tenemos otros ingredientes que ya son secretos de la casa Es un producto único aquí en Filandia Lo vamos a licuar Esta es la malteada de cerveza Ya la pueden degustar bien fuera El Templo de la Inmaculada fue construido el 22 de enero de 1905 Según la conferencia patrimonial de la UNESCO en el año 72 El templo fue declarado Patrimonio Cultural Porque fue uno de los templos construidos en la arquitectura del bareque Es uno de los últimos testimonios de la arquitectura del bareque que tenemos en nuestro municipio Pero es uno de los templos que está construido en arcos formeros y el entorno es urbano Desde aquí desde la Secretaría de Turismo queremos hacerle una invitación a todos los que nos están viendo Para que vengan y conozcan este hermoso municipio que es Filandia Bueno amigos de nuestra gente, espero que hayan aprendido algo nuevo de nuestra colina iluminada Y los invito para que vengan y disfruten de la amabilidad de sus gentes De un buen café, de la paz y la tranquilidad que se respira en este pueblo Ubicado al norte del departamento del Quindío Castaño, díganle a los televidentes que vamos a un corte de comerciales Ya regresamos Y recuerde nuestras líneas de servicio al cliente 115 desde Armenia 018000 910 115 fuera de Armenia 036 746 4300 desde su teléfono celular Y no olvide visitar nuestra página web www.ebec.com.co ¿Qué está de moda? Está de moda ahorrar energía Si reemplazamos las bombillas tradicionales por bombillas ahorradoras Estás de moda Empresa de energía del Quindío La energía de nuestra gente Tú, estás de moda Contratistas y acreedores de la empresa de energía del Quindío Nos permitimos informarles que el plazo para entregar cuentas de cobro y facturas Es hasta el día 20 de cada mes EDEC La energía de nuestra gente Aquí están los titulares de las noticias más importantes del día Si ve a personas sospechosas cerca a nuestra infraestructura a cualquier hora del día Denúncelos inmediatamente en el teléfono 018000 910 115 Ayúdenos a brindarle un buen servicio y a evitar graves daños al medio ambiente Denuncia el hurto de nuestra infraestructura eléctrica La energía de nuestra gente Entendí que es responsabilidad social cuando descubrí que con el trabajo comunitario que contrata EPM Con la gente de los barrios le mejoran la vida a los que viven ahí Devolvemos en beneficios lo que pagas por los servicios Esto es responsabilidad social empresarial EPM, estamos ahí Central, pendientes que seguimos con el informativo de la EEC En nuestra visita a Finlandia Todas las personas se caracterizaron por dar muestras de cortesía y amabilidad Por esto el ABC de los valores de hoy se ocupa de estas dos virtudes Muy buenas noches mis queridos amigos y amigas del informativo Nuestra Gente Hoy quiero compartirles una sencilla reflexión sobre la amabilidad y la cortesía Dos virtudes que deben ser parte del itinerario de nuestro diario vivir ¿Cómo te gusta que te traten? Hay una frase bíblica que se ha convertido también en un mandato Tratar a los demás como quieras que te traten Cuando uno llega a un sitio Como por ejemplo un colegio, una universidad Una entidad del gobierno, un centro de servicios Cuando llega a un almacén Cuando llega a una escuela Cuando llega a un estudio de grabación A uno le gusta que lo traten bien Que lo saluden Que le pregunten cómo va A uno le gusta que le pregunten ¿En qué le puedo servir? En cambio cuando uno encuentra personas que son déspotas Que son antipáticas Que te tratan con dureza Con tirantez Terminas tensionado Y no quieres volver a esos lugares Mis queridos amigos y amigas Qué importante la amabilidad y la cortesía en nuestra vida Cada uno de ustedes piense qué tan amable es frente a los demás ¿Cómo se porta con los demás? ¿Cuáles son las actitudes de cortesía que te identifican? O por el contrario ¿Cuáles son las actitudes de descortesía? O de falta de amabilidad Que identifican que muchas veces estás muy alejado de la realidad Y por lo tanto estás cayendo en un juego Donde el poder te hace perder la noción del servicio Y donde muchas veces te distancias de los demás Creando unas barreras difíciles de derrumbar No olvidemos amabilidad y cortesía Implica caminos hacia la comunión Implica caminos de cordialidad Y sobre todo un buen ambiente para trabajar Donde haya comunicación Donde haya una buena relación con los demás Una feliz noche para todos Finlandia goza de una ubicación privilegiada Fue sitio de paso y de cruce de caminos Veamos a continuación uno de los sitios más notables del municipio Su mirador es un lugar en que el encuentro entre personas Y el territorio tiene una feliz coincidencia Hola amigos de nuestra gente Bienvenidos a la Torre de Observación Yo me llamo Jefferson Cadavid Y soy el guía de la torre Ven y acompáñanos Bueno, en material que está hecho la torre Esto es Mangle y Rolliza Fue traído desde el marrón del viento La costa atlántica Lo que es el piso y las escaleras Es Apan El pasamanos está hecho de Chanú Con el que hace la carrocería y las camionetas Y la macana que no puede faltar La arquitectura paisa La torre tiene una altura de 27 metros con 10 Hasta el noveno piso 34 hasta la cúpula La cual hace la construcción más grande de Sudamérica Construida en madera Desde la torre en el día podemos divisar 8 municipios, 2 corregimientos En días muy despejados alcanzamos a divisar El Nevado del Tolima El Paramillo del Quindío Y el Cerro del Tatamá En la noche alcanzamos a divisar 27 focos de 4 departamentos Como lo es Quindío, Risaralda, Norte del Valle y Caldas Bueno, en el centro de la torre Tenemos una mariposa El nombre científico de la mariposa Es Morfa Que significa formas Los aztecas la llamaban Papalot Que significa mariposa preciosa Esta está hecha en cerámica Y vidrio espejo de agua Acá tenemos el cementerio único de Finlandia El cual se llama María Inmaculada Concepción En ese cementerio se firmaron escenas De la película Milagro en Roma En el año de 1977 Se firmó acá Puesto que tiene elementos góticos Emblemáticos a Roma Como es la torre negra Que encontramos en el centro del cementerio En cuanto a ubicación Hacia la parte del fondo Encontramos el municipio de Circasia Hacia la parte de allá Encontramos la capital De nuestro departamento Que es Armenia Y hacia el fondo Encontramos el municipio de Calarca Bueno, hacia este lado Encontramos una diversidad de verdes Y de montañas Una de las características De esta montaña Es de que estudiamos totalmente plana Puesto que la mano del hombre Fue evolucionando estas montañas Allá anteriormente Habían asentamientos Quimbaya Hacia el fondo Encontramos el municipio de Quimbaya Quimbaya inicialmente Era un corregimiento Que le pertenecía Al municipio de Finlandia Que se llamaba Puerto Alejandría Cuando era corregimiento Se encontró un tesoro Quimbaya Que poseía 200 piezas Ojebres prehispánicas Las cuales fueron prestadas a España Con el fin de acelerar El cuarto descubrimiento de América Ayer más tarde El presidente Carlos Solín Le regaló la corona española Este tesoro reposa En el Museo de las Américas En España Bueno, hacia el fondo Encontramos la capital Del departamento de Rizaralda Que es Pereira Acá encontramos parte De la cordillera central Allá encontramos La casa del excomisionado de Paz Una casa que ha tenido Demasiada importancia En el municipio de Finlandia Es una casa que tiene 123 años Esta inicialmente fue una fonda Lo que hizo parte De lo que fue Camino Nacional La casa está construida En una de las técnicas Más adecuadas En el eje cafetero Como luego fue El bareque Y la tarta pisada Para los amigos de nuestra gente Esto ha sido un poco De lo que El mirador La colina iluminada El Quindío Tiene para ofrecerle Tiene una gran vista Y tiene Una gran diversidad De paisajes Que observar Los invito a que Se unan pues A visitar nuestro municipio Y a visitar La torre de observación Muchas gracias Una de las más destacadas Tradiciones en este municipio Es toda la cultura Alrededor de los cestos En esta ocasión Lina Incapié Ha visitado Una familia Que los elabora Veamos como nuestra gente Con sus manos E ingenio Ha convertido El oficio de la cestería En toda un arte Continuando con este recorrido Llegamos a un lugar tradicional Del municipio de Finlandia Y son las artesanías rubes En este sitio Nos explicarán Su procedimiento Y elaboración Acompáñenos Buenas ¿Cómo está? Buenos días Bien para la orden Muchas gracias Este es un local tradicional Del municipio de Finlandia Doña Rubi Nos va a contar ¿Hace cuánto tiene este local? Mira Es el barrio tradicional De los artesanos Venimos De toda una tradición De cestería De cesteros Nuestros abuelos Padres Tíos Y ahora Con mis hermanos Poco a poco Nos hemos vinculado Hasta que logré Monté mi propio almacén Bueno doña Rubi Ahora explíquenos Los diferentes tejidos Que manejan en este lugar Mira Este por ejemplo Esta frutera Es tejido tradicional ¿Sí? El sombrero También lleva Un tejido tradicional Elaborado En el triple perro A partir de que El primero No elaboramos Sino el canasto Ahora estamos llegando A sacar Nuevos productos Con el mismo material Pero sacar Nuevos diseños Por ejemplo Los revisteros Aquí lleva El mismo tejidos Tradicionales Pero con unas fibras Más anchas ¿Sí? Por ejemplo El centro Del chusco Y dado Como otras figuras Como si fuera otro Más el mismo tejido También trabajamos Lo que es la huasca La típica chapolera Esta es la cafetera O chapolera Como la llamamos Tradicionalmente ¿Qué es lo que más solicita El turista? A ver Aparte de que El canasto No se deja como atrás Sigue como una tradición Pero ahora Por ejemplo Aquí en mi punto Lo que más Ahora me solicita El cliente Es jarronería Por el colorido Y todo Llama mucho la atención Y todo La jarronería Y lo que es Decoración en bolas Doña Rubi Cuéntenos En artículos En artículos Para la cocina O decorativos De la mesa Que tiene Mira Esta Esta cazuelita Que aparte Para servir La cazuela Ahí Sirve También La utilizan Mucho Para arreglos florales Tengo Tengo también Los portavasos Tengo esta especie De De frutera Hecha en huasca de plata Para tener estos Productos Terminados Tiene que haber Un procedimiento Y ese lo vamos a encontrar Con los hermanos De Doña Rubi Que están en la elaboración De toda esta artesanía Don Carlos Y Héctor Fabio Son los hermanos De Doña Rubi Y se encargan De la elaboración De todo este tipo De artesanía Don Carlos Nos va a contar Que está elaborando En este momento Aquí estoy elaborando Un jarrón Estoy paralándolo Aquí estoy ¿Qué material Está utilizando Para este jarrón? Utilizando El material Triveperro ¿Cuánto se demora Aproximadamente La elaboración De uno de estos jarrones? La elaboración De un jarrón Se puede demorar Por ahí Unas tres horas Unas tres horitas ¿Cuál es el material Como más difícil De trabajar Que tiene más Dedicación Más tiempo? Pues el triveperro Más demorado Para pasar Por el galito La fibra Más del galito El canasto en Finlandia Hace parte De la economía Del municipio Es tradición De tiempos De tiempos Anteriores Hace aproximadamente Unos 100 110 años En Finlandia Hay cestería Se conoce Finlandia Como el pueblo Cestero Es debido A que El canasto Lo trajeron Los Los colonizadores Entonces De ahí para acá Se ha venido trabajando Tratando de que La tradición No desaparezca Ya hemos avanzado En muchos productos Ahora más adelantico Van a observar Los productos Que tenemos Una gran variedad Y de todas maneras Pues estamos haciendo Un canasto ecológico Lo que hemos hecho Para cuidar La biodiversidad Tratando de que Los recursos biológicos No se nos extingan Y estamos En este momento Tenemos un proyecto De presentar Un proyecto A la CRQ Para una reforestación Con plántulas De de juco Para que Perdure en el tiempo La artesanía En Finlandia En lo que podemos Hacer con las fibras Y es tratar De hacer Un producto Natural 100% Que el canasto Sea biodegradable Que no tengamos El problema De arrojarlo A los A los previos Y entonces No se nos descomponga En cambio El canasto Naturalmente Se descompone En tres meses Ya no existe Residuos del canasto Amigos de nuestra gente Esto ha sido Todo por hoy Esto ha sido todo por hoy En nuestro informativo Agradecemos al municipio De Finlandia Que nos recibió Con toda su energía Ha sido un placer Acompañarlos Nos vemos la próxima semana Con otras historias Con toda la energía De nuestra gente Tenemos algo en el quindío Que nos impulsa Cada día Energía En cada corazón Energía De nuestra región Energía De nuestra flora y fauna Energía Que ilumina el mañana Energía Que nos brinda bienestar Edek La energía De nuestra gente Edek 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 Edek